Este es el cactus o puntia gigante de Galápagos, severamente peligroso, pero no tan peligroso como el árbol de manzanillo, cuyo fruto es tóxico, es venenoso, te puede asesinar, y también las moras son una planta asesina aquí en Galápagos. ¿De qué estoy hablando? ¿Plantas asesinas, Luisillo Cielo Santo? Este tipo de cosas únicamente podrían suceder en las islas Galápagos. ¿Qué pasa amigos? Un día más sin ser adicto al crack, porque un crack verdadero jamás debe ser adicto al crack. Hoy vamos a tener una aventura bien, bien bonita, bien fit, bien podría yo iniciar en este momento un canal llamado Luisí Tips, Luisí Fit Tips. Verán, estamos en las islas Galápagos, y vamos a tener una aventura en bicicleta. Vamos a estar haciendo una ruta que es larga, muy larga, muy intensa, pero sobre todo muy, muy hermosa. Estoy aquí con mi guía Fausto, ¿cómo estás Fausto? Muy bien Luisito. El otro día estábamos platicando y le dije así, no, pues me gusta andar en bici, como casi siempre yo me muevo en bicicleta. A él se le prendió el foco y me dijo, dude, en Galápagos es un excelente sitio para hacer ciclismo. Entonces, se dio a la tarea el buen Fausto de consiguernos estas bicicletas aventureras. Y me dijo, Luisito, hoy nos despertamos temprano, hoy le damos chido, va a ser un día intenso, vamos a bicicletear hasta cansarnos. Bueno, esta ruta va a estar bien chida, va a estar bien divertida. ¿Qué vamos a ver hoy en esta ruta, Fausto? Luisito, mira, esta vía nos va a conducir hasta una playa que se llama El Garrapatero. Bueno, nos vamos a ir hacia la playa, donde vamos a encontrar una playa así, pero hermosa, con agua turquesa, donde puedes practicar kayak. Y vas a tener la vista de la isla Santa Fe, la isla Floriana, como te digo, una bajada así, pero espectacular. Qué bonito, qué hermoso, a la vez que nos vamos a ejercitar, vamos a ver especies bien bonitas, vamos a reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre el amor. Y bueno, no venimos nada más nosotros dos, en caso de desmayos, venimos todo un crew. Está aquí el buen Jay, sí, ¿cómo estás, Jay? ¿Qué fue? ¿Cómo vas? Bien, 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 el hombre tatuado de Galápagos. Está Ken Ming, aquí. Ah, dale. Desde Taiwán, desde Taiwán hasta Galápagos. Y está Luis por allá, a cargo del volante. ¿Qué pasa, Luis? Un crack del volante, también me van a estar ayudando a sacar unas tomas chidas. Para no distraerme, ¿no? Porque uno no quiere distraerse. El chiste no es morir en Galápagos. No. Sino divertirnos. Divertirnos. Bueno, amigos, esto va a estar muy cool, muy bonito, creo que va a ser una aventura demasiado hermosa. ¡Vamos a Galápagos! ¿Han escuchado sobre el fruto prohibido? Amigos míos, en Galápagos literalmente hay un fruto prohibido. Chéquense, está loquísimo. Este árbol que está aquí es el manzanillo de Galápagos. Que es un árbol único de aquí. O sea, solamente en estas islas puedes encontrar este árbol. Pues ahorita, por lo que me cuenta Fausto, no estamos realmente en temporada de ver el fruto que hace este árbol, que produce este árbol. Pero produce el manzanillo. ¿Qué es qué? Una frutita chiquita. Una frutita pequeña. Y el árbol tiene una especie de savia líquida que es de color blanquinoso como leche. Al comerte el fruto, obviamente de pronto te sabe bien, pero cuando lo has ingerido es tan tóxico que realmente te puede cargar problemas. El cual hace que tengas que asistir hasta de un médico al hospital para que te puedan curar. Y lo contrario, si es que ese líquido te cae en la piel, te puede producir alergias y una especie de dermatitis que te va a quemar la piel. Entonces, muy importante, si es que lo topaste, que puedas lavarte las manos y no toparte los ojos, no toparte la cara, porque también te va a surtir un efecto molestoso, ¿no? Miren aquí, esta como lechita que se ve aquí, como esta, como resina blanca, es lo venenoso. Este es el árbol del manzanillo y ya justo eso es lo que te irrita. Todos estos árboles son manzanillos y esta cosita es la que te irrita, la que es venenosa. Alejémonos, Fausto. No la vayas a tocar por accidente. ¡Qué miedo! ¡Huye! Se convulsiona, Fausto. Es literalmente el fruto prohibido. Una manzanita que tú estás perdido, ¿no? Entre los bosques, te lo comes que rico y luego mueres. ¡Qué locura! Entonces ya saben, si vienen a Galápagos y se encuentran con el manzanillo y ven de repente, ¡qué rica fruta! No lo haga, compa, no la vaya a tocar ni siquiera, no la vaya a comer ni de chiste. Porque, compa, ese podría ser su último día de vida. A ver, nos encontramos con este cactus opuntia gigante, ¿cierto? Que es una especie de la isla Santa Cruz. A ver, platícame, ¿por qué es especial este cactus? Bueno, hay varias especies, pero este es particular de la isla Santa Cruz. Crecen de manera gigante. Su gigantismo se debe a que tú tienes competencia por luz, que son los otros árboles. Que si tú te hubieras quedado pequeño, te hubieras muerto, ¿no? Es que sí es súper enorme, miren. O sea, es... ¡Wow! Entonces, la parte interesante es que se adaptaron a crecer sobre las rocas y sus raíces, mira, se van guiando sobre las rocas. Los cactus, cuando jóvenes, están cubiertos de espinas para poder protegerse de sus depredadores. Cuando ya empiezan a envejecer, han alcanzado una envergadura, un tamaño de este, y ya los depredadores no los pueden atacar, ellos empiezan, mira aquí, empiezan a perder sus espinas. Porque las espinas ya no les sirven, y las espinas simplemente lo que hacen es consumir agua y energía. Entonces, si no te sirve, entonces lo tienes que desechar. Oye, Fausto, venerte a ti de ahí, es como tener al cazador de cocodrilos. Sabe, sabe mucho este hombre, es muy aventurero. ¿Cuándo fue? Ayer, me estabas insistiendo que querías snorkelear con tiburones. Sí. Al final no pudimos por la marea, como que estaba muy intensa, pero Fausto, pero Fausto sí lo iba a hacer. Sí. Yo sinceramente lo estaba dudando mucho, le di gracias a las olas, o sea, dije, ah, gracias olas. Por salvarme de esta. Eres un hombre muy aventurero, Fausto. Gracias. Pocos como este crack. Eres la definición de un cric. Cric. Tal vez no un crook, pero un crek, tal vez sí. Un crek. ¿Qué es eso? No sé. Nadie sabe, nadie sabe. Luisito Darwin, habitácora. Llevo días en estas islas. Cada cosa que observo es tan hermosa, tan misteriosa. Pero extraño un poco el perreo. Sé que por hacerle daño a una tortuga puedo estar hasta 25 años en la cárcel. Pero perrear con una tortuga es hacerle daño. Al perrear, estoy dañando al medio ambiente. ¿Será el perreo acaso una señal más de la evolución de las especies? Charles, mi buen amigo Carlos, el Darwin, te entiendo cada vez más. No puedo dejar de reflexionar. ¿Realmente estamos evolucionando o estamos yendo en retroceso? ¿Cuando perreamos hasta abajo, realmente estamos bajando el proceso de la evolución? Tantas preguntas y tan poco tiempo para responder. Luisito Darwin, habitácora. Se despide por ahora. Y esto es por lo que hemos bicicletado, hemos caminado. Playa, ¿cómo? Garrapatero. El Garrapatero. El Garrapatero. Y wow, está hermosa. Calen, esto. De verdad, wow, está hermosa. El agua súper color turquesa. La arena es como muy blanca, ¿saben? Está precioso, me encanta lo poco explotada que está esta playa, de verdad. Eso me fascina, me flipa. Y de verdad que eso hace bien mágico a Galápagos. Y espero que así continúe por la eternidad. Que por lo general cuando hay un lugar hermoso, como que grandes compañías lo ven. Y dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer un hotel, cinco estrellas, all inclusive. Aquí va a venir muchísimo turismo. Se van a quedar aquí. Y eso, pues poco a poco va deteriorando la flora, la fauna. Va deteriorando todo el ambiente. En cambio, aquí en Galápagos es todo tan hermoso y tan puro. Que al revés, se ha protegido. Entonces no es como que van a llegar a hacer un hotel acá. Para nada. Está todo hermoso, naturalito. ¡Qué belleza! No estamos en Francia. Pero qué elegancia. Estamos yendo ahorita hacia la estación científica de Charles Darwin. Y miren, en el camino está bien bonito, la verdad. Está muy bien armado, muy bien expuesto. Te ponen como diferentes datos interesantes sobre animales, sobre el estilo de vida de Galápagos en general. Y guau. Estamos aprendiendo cosas bien locas. Y bueno, obviamente con Fausto aquí al mando que nos está corroborando toda la información. Todo es posible. Y otra cosita que estamos aprendiendo, que esto está loquísimo, es que aquí en Galápagos la mora es una plaga. Así la morita, la que se come, que es sabrosa. Aquí es una plaga que están tratando de erradicar. Porque es una planta súper invasiva, que al crecer le quita sol a otras plantas, que son algunas endémicas de aquí. Entonces al quitarle sol, las está matando. ¡Qué locura, no! Hasta en plantas hay una batalla de supervivencia en la cual el más fuerte es el que gana. Y de verdad que se esparce loquísimo porque los pájaros llegan, se comen las moras, les gusta mucho ñam ñam. Pero luego, pues van tirando por ahí sus semillas, van defecando y esto hace que crezca en más partes. Entonces la mora está matando a muchas especies de plantas. ¡Moras asesinas! Hashtag no a las moras asesinas. Moras, ¿por qué son así? ¿Por qué son tan abusivas? ¡Qué loco, no! Que hasta en plantas haya bullies. Haya gente que abusa de su poder, de su tamaño, de sus características. Si vienen a Galápagos y ven una mora, cómansela así. Devórenlas. Es por el bien de las demás especies. Que algunas son endémicas de aquí, vaya, son únicas de aquí. Y si la mora las mata, ya no van a existir en nuestro planeta. ¡Qué loco, no! Moras asesinas, moras malvadas, no a las moras abusivas. Y aquí en el centro científico está expuesto este tortugón disecado. Que se trata de el solitario George. O sea, literalmente este cuerpo que estamos viendo así, tras cristal, en este entorno frío. Adiós George, te queremos mucho. Descansa en paz. Buen viaje, vaquero. Ahora, se tiene la creencia de que George, su especie, se llegó a extinguir por descuidos de hace años. Así, cientos de años. Lo que sucedía, como nos lo exponen aquí en el pequeño museo, estas ilustraciones. Es que llegaban piratas, ¿ok? Esta fue una isla de piratas durante mucho tiempo. Eso está loquísimo. Llegaban aquí a refugiarse un rato para que nadie los encontrara. Y como no había nada que comer, agarraban a las tortugotas. Entonces agarraban a las tortugotas y se las llevaban en los barcos. Para irse las comiendo poco a poco y así tener sopita de tortuga durante los largos meses o tal vez años de sus travesías. Uno diría, bueno, una que otra tortuga en aquel entonces no pasa nada. Pues se estima que cerca de 300.000 tortugas fueron erradicadas en aquellos tiempos por esos descuidos. 300.000. ¡Wow! ¡Qué locura, ¿no? Otro mal que causaron los piratas y este tipo de barcos que hasta la fecha sigue dando factura. Fue, como nos lo dice aquí este buen dibujo, la llegada de las ratas. Las ratas no tenían por qué estar aquí. Este ambiente no estaba preparado para recibir ratas. Pero llegaron barcos europeos, trajeron ratas consigo y las ratas empezaron a hacer plagas. Empezaron a comerse a insectos que eran alimento para otras especies. Y hasta la fecha no se puede erradicar la rata. Sigue siendo un mal innecesario para Islas Galápagos. Con razón son tan estrictos con esto de no tragas frutos, no tragas nada, no tragas a tu mascota, crack, a las Islas Galápagos. Porque sí, cualquier pequeño descuido puede tener consecuencias muy grandes años después. Así literalmente cientos de años después. Estás súper loco, ¿no? Y bueno amigos, así es como llegamos al final de esta aventura por Galápagos. Qué hermoso estuvo, de verdad muy bonito. Logró sorprenderme en muchísimas, muchísimas maneras. Me voy lleno de felicidad, lleno de alegría, lleno de experiencias y sobre todo muy agradecido por poder vivir en este hermoso planeta. Quiero agradecerle a mi crew también. Oigan, gracias muchachos. Al buen Fausto aquí. Luisito ha sido un placer. Qué crack. Qué crack. Al buen Ken Ming aquí. Al buen JC. Gracias de verdad. Qué buen crew. Qué chido. También si les interesa hacer una ruta así. Les voy a dejar enlaces aquí abajo en la descripción. Qué tal quieren que el buen Fausto los guíe como solamente él sabe. Ya saben, enlaces aquí abajo en la descripción. Faltó mucho por hacer, claro que sí. Pero se los digo seguido. Y es algo muy, muy verídico. Siempre es excelente. Es buenísimo tener un pretexto para poder regresar. Cuídense mucho, amigos míos. Les mando un enorme beso. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo galapagueño.